Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Tras negarse la Secretaría de Seguridad a transferir al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional las cifras de los homicidios que ocurren en Honduras, este día las autoridades universitarias informaron que por primera vez en el 2014 no se publicará un informe nacional sobre el estado de la violencia Intentando conversar con el Ministro de Seguridad, con el Director de la Policía de hecho ayer mandamos una nota precisamente porque este es un esfuerzo, una experiencia que el país no puede cerrarla solo porque se ocurrió que no conviene No obstante que el Observatorio de la Violencia es el único organismo en América Latina que compara y analiza científicamente la violencia Ahí ésta se informó que desde junio del año pasado la Secretaría de Seguridad se niega a compartir sus datos Porque aun cuando tenemos una fuente oficial que es Medicina Forense y tenemos la información del dato nacional ahí lo que pasa es que la Policía Nacional tiene un 25% de la información de lo que sucede en el país que solo ellos lo tienen porque ellos es una de las instituciones del estado que está presente en todos los municipios y en muchas de las aldeas Ante esta situación la sociedad hondureña únicamente podrá informarse de la situación de la violencia de los datos que proporciona la fuente oficial que el martes pasado dio a conocer que los homicidios en el país se redujeron en comparación al 2013 Total de 3.245 del 2013 contra 2.634 del 2014 nos tiene una cifra de menos 601 homicidios menos De acuerdo a los ciudadanos el contraste de la información ahora será más difícil debido a la discrecionalidad con el que se manejan los datos Bueno, deberían ser creíbles pero el problema es que entra esa duda porque nos volvemos escépticos una institución que niega información como después cuando la brinda vamos a creer que los datos que nos está dando realmente son los ciertos de repente pueden ser maquillados Pese a estos cuestionamientos la autoridad policial asegura que es cuestión de tiempo para que regrese la paz y termine la violencia Y pedimos paciencia estamos logrando el objetivo poco a poco poco a poco y en poco tiempo estaremos viviendo en paz y en tranquilidad Después de nueve años de funcionar el observatorio de la violencia por primera vez la sociedad hondureña no obtendrá este informe de un análisis científico comparativo del estado de la violencia en Honduras Jerry Carvajal, Telenoticias